La deuda con el ambiente, la deuda con el planeta, la deuda con la ecología no se paga con botellas recicladas ni con estilos de vida maquillados de verde. Se paga con la antigua moneda de la justicia social. Ahora, ¿de qué metal es esa moneda antigua? Hablar de la justicia social y de la justicia ambiental implica involucrar en nuestras investigaciones y en la presentación de clases en el curso virtual que vamos a dictar, Ecología Política Latinoamericana, un debate que también incorpora los aportes de movimientos sociales y organizaciones que desde hace muchas décadas en diferentes regiones de América Latina vienen planteando esta cuestión, que la salud, la vida humana, el ambiente no pueden ser reducidas a dinero y que tienen un valor propio, son lenguajes de valoración propio. Te invitamos a inscribirte en el curso de Ecología Política Latinoamericana que ya va por su segunda edición, coordinado por Facundo Martín y Quien Te Habla, Gabriela Merlinsky y con la presencia de grandes profesores como Catalina Toro, Horacio Machado Araos y Mina Lorena Navarro. La idea es reposicionar el debate de la Ecología Política Latinoamericana, un debate que implica un campo interdisciplinario que reúne aportes de la sociología, la economía política, la historia ambiental, el pensamiento social latinoamericano. Pensar ese lugar de enunciación específico, lo latinoamericano, en relación a un campo en expansión internacional y sobre todo también dar un debate político epistémico que se traduce en las clases, en los talleres y en los debates que vamos a tener en los foros virtuales. El conocimiento de quién cuenta, quiénes son los actores, las actrices que son traídos a debatir sobre estos temas. Si todavía no lo hiciste, te esperamos, inscribite, las clases comienzan pronto. ¡Gracias!